Radio Nacional de España fue fundada por José Millán Astray Terreros en Salamanca el 19 de enero de 1937, en plena guerra civil española. Adoptando el adjetivo nacional y dependiendo de la recién creada delegación del Estado para prensa y propaganda. Muy buenas noches. Sus estudios estaban en el palacio de Anaya de la capital salmantina, sede de la oficina de prensa y propaganda cuyos primeros directores lo fueron asimismo de Radio Nacional de España. La primera emisión se lanzó al aire desde un frontón ya desaparecido situado en la manzana comprendida entre las actuales calles de Salamanca denominadas Paseo de Carmelitas, Nueva de San Bernardo y Avenida de Filiberto Villalobos. Su primer director fue don Jacinto Miquel Arena, periodista. El primer emisor con una potencia de 20 kilovatios de la marca Telefunken fue un regalo de la Alemania nazi al Estado español. Recuerda Fernández de Córdoba cómo llegó el equipo alemán a manos de los nacionales y los comentarios que despertó la llegada de tal sofisticado equipo. La emisora se hallaba todavía en periodo de pruebas y la constituían siete camiones sobre los cuales venía montada incluso la antena y que fueron instalados en una esplanada próxima al Paseo de las Carmelitas, lindando con el frontón de San Bernardo, un viejo edificio en el cual se construyeron los estudios. Actividad de la aviación. En el combate habido en el día de hoy han sido derribados tres aparatos Martín Bomber y doce casas del enemigo sin ninguna baja por nuestra parte. La estación era de procedencia alemana y había estado funcionando durante los picos celebrados en Berlín. Fue desembarcada en Vigo y el paso de los camiones portadores por las carreteras gallegas trajo sobre ella lo más pintorescos y variados comentarios. Como se guardaba el más absoluto secreto sobre el material que transportaba e índole del mismo, la fantasía corrió libremente y las más absurdas suposiciones se forjaron. Había quien, al ver las antenas que se recogían por un procedimiento parecido al de los catalejos marinos y que venía montada sobre un dispositivo especial, dijo que aquel era un aparato que lanzaba unos rayos que incendiaban el aire a los aviones y que por lo tanto de aquel aparato saldría la destrucción de la aviación enemiga. Otros aseguraban que se trataba de unos cañones potentísimos, de unas propiedades extraordinarias. Respecto a las más numerosas intervenciones de Millán Astray en la radio, eran como sigue, sus palabras cálidas y vibrantes. Llenaba con su impetuosidad de luz nuestros estudios. Acudía con su escolta de legionarios, rígidos y marciales, y comenzaba con su tono enérgico y autoritario a dar órdenes, que ejecutábamos con toda rapidez y no sin un cierto aturdimiento. Vigilaba los más mínimos detalles, y cuando comenzaba sus discursos, teníamos que lanzarnos apresuradamente al control, porque su voz de trueno hacía que las agujas de potencia llegaran al máximo, del que no bajaban. Al marcharse, siempre tenía para todos unas frases cariñosas, que dejaban tras de sí una estela de simpatía y de comentarios favorables y admirativos para su hijo. El cuartel general del generalísimo, correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado ejércitos rojos, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado, por los primeros de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo, bueno.